Mi nombre es Jenny Patriz de Chayvallejo, pertenezco a la asociación Huerza del Campo. Es importante trabajar en la asociación porque nos integramos, como decir, la familia, hay integrantes que son de la familia, hay integrantes que son de la comunidad. Sí es importante porque nos integramos, aprendemos tanto de la una como de las otras personas, así a cultivar nuestros productos. La asociación, las actividades que hacemos es, primero que todos, así los sembrados, vamos al cultivo de todas las asocias, vamos al cultivo de todos los integrantes, miramos los trabajos, por ejemplo, decimos, tal día, puede ser un ejemplo, martes, trabajamos donde una asocia y así los días de la semana. Nosotros sembramos las hortalizas, como es brócoli, coliflor, lechuga, acero, todas las hortalizas. Pues el día con la asociación es bonito, bonito trabajar con la asociación porque incluso también hacemos, como decir, vamos a la finca, vamos a la finca, no hay necesidad de decir no, yo me voy a irnos a la casa, sino que hacemos la olla cubital, ahí mismo preparamos nuestros alimentos. Cuidar la tierra, la tierra nos toca, nos toca cuidarla, nos toca protegerla, cuidarla no es, como les digo, no es solo sembrar, solo un químico, nos toca todo lo orgánico, hoy en día nos toca lo más que todo orgánico. ¿Cuál es el contacto solamente con la asociación? Las otras herramientas no, pero pues sí, es bueno los temas, así mismo uno puede ingresar y ahí mismo uno puede para poder comercializar sus productos, vender ahí. Pues primero que todo, las compañeras ya fuimos, ya miramos la primera reunión, a lo primero desanimadas, dijimos, no, eso, mucha reunión, así mucha capacitación y ya llegaron la hora, fuimos al curso ya de las capacitaciones y no fue chévere, así mismo como los muchachos, la profesora Mónica, ya uno lo motivan a aprender y es bueno los temas. Lo primero, sí, sí daba miedo, uno decía, no, ahorita, ahorita se daña, incluso uno presionaba otro botón, salía otra cosa, uy, lo ya dañé. A lo primero sí daba, daba miedo, pero pues ya, yendo, cogiendo confianza, ya fue, ya fue más, más bien, más chévere. A llevar la cuenta de cuando se siembra, todo lo que uno va comprando, los precios, incluso hasta sumar, cuánto se nos ha gastado, porque antes era, era coger y, bueno, anotar el día que se siembra y el día que se va a cosechar, no, era llevar toda una cuenta ahí. Por WhatsApp, sí, pero no así el WhatsApp de empresa, sino el WhatsApp personal. Sí, en época de pandemia hicimos un, nos hicieron unos logos para poder vender ahí con el precio y todo y enviarlos a contactos y para que otros contactos nos compartieran para poder llevar productos, incluso si en los condominios, así en las plazas, incluso están los mercados campesinos, ya, ya nos conocían y nos llamaban para, para hacer los pedidos. Pues sí, es bueno, porque pues uno ya es directamente, no va a necesitar de intermediarios, porque el intermediario, pues, si se lleva la, casi más de la mitad de lo que uno, pues, la ganancia de uno. Yo quiero verlos, a lo grande y a una empresa, bien, que Fuerza del Campo esté bien conformada, incluso hasta con animarlos a nuestros hijos para que ellos también nos apoyen, nos ayuden, que Fuerza del Campo siga adelante. Con las otras asociaciones, sí, 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 ha habido reuniones así, juntos, todos, pero pues en estas reuniones fue como más, más integración, más, más, como le digo, más comunicación, más que vean que esto es así, que no, que yo ya aprendí, que está bueno. Incluso cuando salimos de las, de las capacitaciones, no, me toca decirles a los del parque, por favor que nos vengan a capacitar más, más, pues sí, que nos acompañen más a nosotros las asociaciones para seguir aprendiendo. Incluso mi asociaciones de, tenemos, hay como unas tres o cuatro personas que son mayores y yo las vi con todas las, las ganas de seguir aprendiendo, de decir, no, pues ya, si no, hagamos una, una rifa, una colecta para comprarnos un computador para que ustedes que aprendieron más, nos enseñen o nos vamos a parte solo que nos enseñen más. Los invito aquí a Parque Sol para que vengan a capacitarse para aprender que esto es bueno, que de aquí en adelante en un futuro todo va a ser como, como es tecnológico ya, que toca prepararnos más y más.